6. Es increíble ver todos los detalles que tiene. Mi hija está, encandisima no, lo siguiente. Ha flipado con lo del bebé en la barriga, y la bomba que explota para saber si es niño o niña, que X cierto es niño, dentro de la bomba venía varias piezas para el bebé. Le doy 5 estrellas. Aunque tenga un par de fallos, como veis en las dos fotos primeras, la madre no puede sujetar bien al carrito. He tenido que meterle la mano entera para que Q pueda pasear a sus hijos. Y por hacer eso, ahora las ruedas traseras del carrito quedan elevadas. Sacándole los tacones a la Barbie pues se puede. Aunque podrían haberle fabricado zapatos sin tacón para que no quede mal. Otro fallo que tiene es que sus codos y rodillas no se pueden doblar, de ninguno. Yo he comprado Barbies Q no son reales pero si Q se pueden doblar. Dos fallos que no impide jugar y que no por eso le voy a quitar sus 5 estrellas. El regalo es original, tamaño ideal, creía. Número 5. Comprado como regalo de mi sobrina de 5 años que es bastante alta. La sillita que tenía se le había quedado pequeña pero esta al ser regulable le va genial. Ella encantada, y o más al ver su cara de felicidad, se ha convertido en uno de sus juguetes favoritos. Número 4. Tengo más de uno en casa, de otras marcas, y ninguno es tan resistente como este. La parte metálica está muy bien construida, el material es sólido y será difícil que lo doblen o lo rompan. El tejido también es bueno, pero eso siempre suele durar. Este tipo de productos se suelen romper por fallos en la estructura. Esta no parece, de momento, que los vaya a tener. Número 3. Es un buen carrito gemelar y de tamaño grande para que le, ese nin, ese más altos, pueden jugar con él. Rueda muy bien por la calle, y no hace mucho ruido porque las ruedas son de goma. Está muy bien el carrito, salvo, las capotas se plegan solas por movimiento carro, y las sillitas son justas dependiendo de la posición, y para muñecos de 41 centímetros. Número 2. Muy bonita la historia de amor de la sirenita Barbie y Barbie Ken Sireno. Precio aceptable y la calidad muy buena. Mi hija de 4 años ha jugado mucho este verano a la piscina y en casa. Sí que es cierto que cambia de color al estar mojada. Recomiendo sin duda. Número 1. Los bebés llorones fantasy viven en un mundo fantástico. Llevan unos pijamas muy suaves de animales fantásticos como el unicornio, el dinosaurio y mucho más. Son unas monísimas muñecas interactivas que lloran lágrimas de verdad cuando pierden su chupete. Pónselo otra vez o no dejará de llorar y cada vez lo hará más fuerte. También le puedes dar mimos y tumbarla en tus brazos para calmarla. Los niños se divierten y entretienen horas, imitando a sus padres cuando juegan con muñecas. Adoran jugar con los bebés llorones, porque emiten sonidos reales de bebés y lloran lágrimas de verdad. Así pueden cuidar, vestir e imaginar todo tipo de historias con esas adorables muñecas. Los bebés llorones ofrecen una divertida forma de reforzar los valores de respeto, responsabilidad y afecto por los demás. En cada caja se incluye.